Mónica, me se nota contra uno, me da el palco de la luna. Vámonos, vámonos, vámonos. Izquierda, izquierda. Está bien, luna. Vámonos. Llegamos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ya tengo pase. Vámonos, ya tengo la ceja. ¿Qué tal lo tanto? Ah, claro, que también fueron a la derecha. Claro, que también fueron a la derecha. No, no, aquí tenemos. Tienen la jugada de atrás por aquí. Voy por la izquierda, me voy. La jugada ahora. ¡Vámonos! 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 ¡Ayuda! ¡Quién viene! ¡Ya está! ¡Ayuda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sigue, sigue jugando, sigue jugando, sigue jugando, sigue jugando, sigue, sigue. Y a partir de ahí ahora, pasar y cortar. ¡Vámonos! Con dos manos en pase, Mónica. Mónica, voy en pase con dos manos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eso la luna. Vamos, choca ya por ella. Choca ya por ella. Vamos. Siguiente, Mónica. ¡Juégala! ¡Juégala, Partido Real! ¡Juégala! ¡Vámonos! ¡Para, balón! ¡Para, balón! Ahí está... ¡Para, balón! ¡Está bien! ¡Que me salen otra vez, me salen dos jugadoras! ¡A una pa' una por encima! ¡Vos tarde, adelante! ¡Bien! 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 ¡Bien!